Siete minutos de las diez de la mañana. Bueno, como estaba previsto, como veíamos en los avances de toda esta semana, teníamos la entrevista con Daniel Mancilla, ¿no? Estamos a través de la cadena de radios de STC, estamos desde Charata, desde la 103.1, estamos allí en Villa Ángel a través de la 91.3, estamos en Presidencia Roque Sáenz Peña a través de la 102.7 y estamos en Resistencia a través de la 103.3 y por supuesto en todos los lugares donde llega la cadena de radios. Saludos también para la gente de Fontana y también que nos está escuchando a través de la señal de Canal 2. Bueno, gracias a Fabián Zoria por esta entrevista, ¿no? Por dejarnos charlar con él. Les decía justamente hoy al comenzar el programa que muchos amigos que tenemos en distintas congregaciones ya que de la ciudad nos decían justamente de esto tan importante de esta entrevista con Daniel Mancilla, ¿no? Así que bueno, él nos llamó, estamos en contacto con él, vamos a charlar con él, le damos los muy buenos días recién por teléfono, les decía que un domingo más que bendecido ya que llegó la tan ansiada lluvia a la ciudad de Charata, a todo el sudoeste que tanta falta nos hacía, ¿no? Así que le damos los muy buenos días, Daniel Mancilla, es realmente un placer, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Huguito Castro? ¿Cómo estás? No, el placer es mío. Muchísimas gracias, como siempre digo, por tomarte el tiempo, el minuto, el segundo, para difundir esto tan hermoso que Dios me ha dado, ¿no? Es algo tan importante para mí porque sé que cambió mi vida y también está cambiando la vida de muchas personas que no conocían a Dios y que la están conociendo de una manera muy particular, ¿no? Daniel, te pregunto, ¿fue difícil insertarte justamente en este mundo de lo que es la movida tropical? La verdad que, primeramente, contarle a la gente que toda mi vida hice música secular, hasta que mi vida terminó destruida, con drogas, alcohol, todo lo que te puedas imaginar y hasta ya sin ganas de vivir, ¿no? Entonces decidí dejar todo. Y cuando decido dejar todo, aparece Dios en mi vida, de una manera muy particular, con ese amor incondicional, y entonces todo comienza a cambiar, ¿no? Yo termino proceso, grabo mi primer disco, porque las canciones, pastoregame y todas las canciones que ustedes escuchan, yo las he soñado, jamás me puse a escribirlas o a decir, bueno, voy a escribir una canción para Dios, sino que directamente las soñé y fue así como las grabé en el celular, porque recuerdo no tener mi guitarra a las 3 de la mañana y fue así como todo comenzó, ¿no? Entonces grabé mi primer disco de adoración y una vez que terminé de grabar el disco, Dios me dijo, bueno, ahora vas a volver allá y vas a traer a toda esa gente que no conoce, que no me conoce realmente, que no sabe lo que soy, que hablan de un Dios, pero de la boca para afuera, no conocen de mi amor. Entonces yo quiero que a través de todo el proceso que yo te di y de las canciones que yo te regalé, ellos puedan conocerme, porque esto es algo diferente, ¿no? Y yo lo supe desde un primer momento, por eso es que cuando llegué a la movida tropical, después de años tratar de entrar yo y ya como no pude, dejé todo Dios, me dijo, yo le hice esta pregunta a Dios, ¿cómo voy a ser Señor para entrar si yo toda mi vida quise entrar y jamás pude? Y él me dijo, yo voy a ir por delante y los cerrojos de bronce se van a romper delante tuyo. Y así fue, me llaman de Canal 2 y me dicen que querían poner pastoreame la versión adoración. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, realmente el que lo conoce a Dios, ¿no? Sabe lo que significa esto, pero como vos decís, ¿no? Qué importante justamente que Dios te use para atraer, digamos, a toda aquella gente que por ahí desconoce realmente lo que es la palabra de Dios y qué bueno lo tuyo que sea a través de la música. Sí, la verdad que es algo que a mí me asombra día a día, día a día por todas las cosas que suceden. Si ustedes van al canal de YouTube Daniel Mancillo Oficial, ven los testimonios de las personas que dicen hasta ser sanadas de cáncer, sanadas de alguna enfermedad, personas que no caminaban, y Dios ya me había avisado de eso. Y entonces yo siempre salgo a aclarar que yo no soy, sino simplemente soy un instrumento que Dios usa ahora a través de las canciones que mañana será otra persona. Pero todo le pertenece a Dios, ¿no? Claro. Daniel, te pregunto, ¿cómo es el trato del ambiente secular justamente en cada show que haces? La verdad que, bueno, ayer estuvimos en una iglesia, en un centro de adoración acá en Rivadavia, Mendoza, y fue algo, es como estar en casa. Cuando nosotros vamos a las iglesias, que lo hacemos por amor y vamos por amor a cada iglesia del país, hasta la última de cada rincón del país. No nos importa porque es la promesa que le hicimos a Dios. Es algo hermoso. Pero cuando nosotros salimos al mundo con las canciones que Dios nos regaló, las personas se quebrantan, las personas dicen, algo me pasa, las personas dicen, voy a empezar a ir a una iglesia. La verdad que el recibimiento es increíble, increíble. Y uno dice, pero son canciones cristianas. Sí, son canciones cristianas, pero son de Dios. Y cuando vienen de Dios, es como que el espíritu no puede aguantar su presencia en ese momento. Entonces, sea quien sea, se quebranta automáticamente. Qué bárbaro, Daniel. Vos sabés que uno de los temas tuyos que realmente me pegó a mí en lo personal, que hay que escucharlo, que me gustaría preguntarte, por supuesto, cómo surge esta letra del desierto, realmente, que es guau. Uy, guau, sí, tal cual. Mirá, el desierto, el señor me venía diciendo a mí que me iba a venir una persona a mostrarme una canción o a darme una canción. Yo no pensé que, siempre que Dios me habla, no pienso que es al otro día o que es al momento, porque los tiempos de Dios son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, escuché y esperé. Una vez vengo a cantar, hice 1800 kilómetros para conocer las iglesias chiquititas acá de Mendoza y vine por amor, como te decía, y en ese encuentro yo me cruzo una familia que me invita a comer a su casa y claro que voy porque me siento honrado. Entonces, voy a comer un asado y en ese asado un padre me cuenta su triste historia, como por ejemplo que su hija habían abusado de su hija, que su hija no pudo soportar tanto dolor, que su hija se tiró gasolina en el cuerpo para prenderse fuego, que no murió ahí en ese momento, sino que después ella en el hospital pide perdón a Dios, recibe, o sea, era una persona cristiana, pero pide perdón a Dios en el hospital antes de partir. Fue ahí cuando yo me quedé asombrado con esa canción y me dice Dios a base de ese proceso me regaló una canción y te la quiero regalar. Y yo le digo, bueno, cantámela por favor. Cuando me la canta le digo, es algo que Dios te regaló a vos, pero yo te voy a decir una cosa, la vamos a cantar los dos y vamos a hacer un video tremendo para que el mundo conozca tu historia, para que todo el país sepa lo que pasó. entonces fue así como él me pasa la canción, yo la meto en el estudio de grabación, hago algunos arreglos y una vez que la canción estuvo terminada ya volvimos, como lo prometido para mí es deuda, volví y viene a hacer a Riadavia Mendoza en el desierto esta canción tan particular basada en hechos reales como es el desierto. Qué bárbaro, qué tremendo, por favor. Dani, preguntas que justamente nos mandan oyentes porque estaban pendientes justamente de esta charla con vos. Por ejemplo, tengo un compañero de trabajo de aquí del canal de la empresa y me pregunta justamente que te diga vos, ¿qué pensás acerca de lo que digan o puedan decir los cristianos cuando te ven en algún baile o discoteca? Sinceramente es obvio que muchas personas no van a aceptar esto sabiendo que hay una estructura de por medio en sus corazones, ¿no? Yo siento que Dios pone a cada uno en su lugar, a cada guerrero estratégicamente en cada punto para salvar almas. El único objetivo a todo esto es que si yo me meto en un canal tan popular como Pasión de Sábado es salvar almas y así en todos los lugares donde vaya. Si me tengo que meter, si Dios me manda a meterme en un lugar donde están todos perdidos, donde está el enemigo, tan frente mío, yo voy a ir entregando mi vida totalmente. Entonces es tan grande el propósito que sé que muchas personas me criticarán por eso, pero tienen que saber una cosa, que yo no voy con canciones seculares hacia esos lugares, sino voy con las canciones que Cristo me regaló, con el arma de Cristo, voy a hablar de Dios, del Rey del Rey del Señor del Señor. Exactamente. Daniel, mira, nos están escuchando desde Río Gallegos, nos dicen qué bendición escucharlo a Daniel Mancilla y bueno, si podés mandarle un saludo justamente a Eduardo Corbalán que es de acá del Chaco, pero que está trabajando y viviendo allí en Río Gallegos. Eduardo Corbalán, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, salud inmenso para toda la gente de ella de Río Gallegos. Daniel, me decías que pronto por acá por la provincia del Chaco que no conocías. No conozco el Chaco, mi madre es de Santiago de Tucumán, perdón, y mi padre es de Santiago del Estero. Sí conozco Tucumán, sí conozco Santiago, pero Chaco nunca jamás en la vida fui, así que voy a ir y sé que Dios tiene preparado algo tremendo en Chaco por cómo se viene manifestando todo, ¿no? Exactamente, sabés que la provincia te espera Charata y me hago cargo de lo que digo porque conozco a varias personas de acá, a varios pastores de acá que bueno, que difunden tu música en Radio Cristiana como acá y en Charata varias, así que bueno, seguramente nos estaremos viendo y realmente te digo al aire lo que te dije hoy por teléfono, realmente es una gran bendición en lo especial para mí hablar con vos Daniel. Bueno, muchísimas gracias Huguito, la verdad que para mí como te dije es muy importante pero muy importante la radio, eso es algo que yo quiero que sé que muchos artistas han olvidado sabiendo que están las redes sociales pero es importantísimo la gente que está en esos pueblos muy alejados que por ahí no tienen una internet pero sí tienen una radio, entonces a no olvidarse de las cosas chiquitas que Dios pone para que nosotros estemos atentos a eso. Desde ya agradecido a vos a todo tu equipo a toda la gente que está escuchando les mando un abrazo y muchas bendiciones y decirles que pueden ver el desierto en mi canal oficial de YouTube Daniel Mancilla Oficial que se estrenó ayer y ya tiene creo que 3K de vista un K de me gusta o sea la gente le está gustando mucho y quiero que también ustedes sean parte de todo esto ¿no? Dale Daniel es lo último porque bueno es increíble el teléfono bueno nuestro compañero de tareas aquí en la empresa que también pide por supuesto que le mande saludo dice bueno los felicito mente abierta y que sigan los éxitos y si le puedes mandar un saludo para Matías Corbalán y para Cintia Luna y su bebé que hace pocos días nació y se llama Kaleb Matías Corbalán Cintia Luna y Kaleb muchas pero muchas bendiciones familia muchas bendiciones Mancilla Dani bueno realmente te vuelvo a repetir es un placer haber hablado con vos te esperamos por el Chaco y bueno que sigan los éxitos y por supuesto que sigas llevando más gente para escuchar aunque sea a través de la música la palabra de Dios muchísimas gracias un gusto a todo tu equipo bendiciones inmensas muchas gracias hasta luego hasta luego de la gatherings cuandoÃ T hierarcho